¿Quién creen que se echó el clavado más doloroso? Diosdado. Pato. Paulino. ¡Vamos, Pau! Zack. Mariano. Acompáñenme a este Get Ready With Me para un día con muchas actividades. Perfecto. Ahora solo falta ponerme mi rexona que me protege hasta por 72 horas. Y gracias a su fuerte acción antitranspirante no mancho la ropa. Estoy lastimado del pie. Entonces vamos a hacer una competencia de longitud. Con un pie. Ahí voy. ¡Vamos, Diosdado, vamos! Estuvo una muy buena parca. Ok, pasó, tú fué. Hostia, que más quedó atrás, entonces le marcamos la cara. Voy por ti, Diosdado. Venga, Mariano, con todos, salta ahí. ¡No! ¡Vamos con todos! Aquí quedó, Paulino. Un fracaso. Yo soy... ¡Ya! Tengo que intentarlo. Sí, me salió Este video no tiene fin Sí, me salió Sí 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 ¿Qué puedo que nos ganó el mes rey, wey? El otro día subí este video echándome un clavado Pero lo que no saben es que cuando caí La GoPro se rompió, se fue hasta abajo Y uno el bus a la rescataron Vean lo que grabó Muchos de ustedes me etiquetaron en este video Que te ve extremadamente complicado Entonces estoy aquí con mis hermanos y mi papá Y voy a aprovechar para poner a prueba Estos jeans de American Eagle Para que vean lo cómodos y flexibles que son ¡Vamos allá! ¡Tengo mucho miedo! ¡Sí salió! ¡Sí salió! ¡Pasaron la prueba los jeans! ¡Sí se pudo! Tienen que intentar esto con sus parejas Solo tienen que echarle agua en la boca de esta forma Y luego taparle un hoyito de la nariz y soplar ¡Oh bebé! El agua saldrá disparada Yo también quería intentarlo Pero no salió tan bien Así que otro intento ¿Será que tenía la nariz muy tapada? ¡Qué onda! ¿Qué onda? ¿Que ni Mariana subiese aquí? Estaba muy resbaloso Pero al fin lo logramos Ahora sí lo divertido Nos agarraron los polis Perdón mamá Y así fue como logré hacer este efecto Primero tenía que grabarme quitándome la gorra Y luego lanzarla dándole vueltas Y mientras iba en el aire Tenía que lograr seguir la gorra haciéndole zoom Pero lo tuve que repetir muchas veces Porque se me salía de la toma Luego me tenía que bajar Y desde arriba mi novia le hacía el mismo zoom a la gorra Y me grababa lanzándola y agarrándola Logrando que se viera parecido a la toma anterior Ahora en Capco Hice un corte en el primer video Poquito antes de que cayera al piso Y luego corté el segundo video Cuando la gorra estaba en la misma posición que el video anterior Luego a la primer toma le hice un zoom a la gorra Para que estuviera del mismo tamaño que la otra gorra Y finalmente hice una corrección de color Para que ambas tomas se vieran igual Y que a la hora de la transición no se note el corte ¡Va, dale! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno, dos, tres ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡OK, va, va, va! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Va, va! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡OK, pato! ¡Dale! ¡Te puedes, va! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis! ¡RUBA! ¡Oh! ¡Oh! 40 minutos intento Vi un video que según si pruebas Coca-Cola, Sprite, Fanta Y manzanita, con los ojos cerrados y sin respirar No serás capaz de detectar los sabores Así que tengo que probarlo Ok, yo me voy a tapar los ojos Y aquí mi guapísima novia me va a ayudar a revolverlos Ok, a ver, ¿cuál es el primero? A ver, otra vez A ver, yo creo que esa es Coca Se ve igualita a la anterior Esa es Sprite Yo creo que esta es Manzanita A ver, el último No, este me supo a Coca Manzana, Sprite, Fanta y Coca No la tiré a ninguno No la tiré a ninguno Vamos a ver a quién le sale mejor esto de aquí Ah, yo sé que puedo Vas, ok Más o menos Me llaman la espalda sonica Vas, dale Creo que sí puedo hacerlo Dale Sí, bien, más o menos Ok Yo creo que me va a salir terrible Pero vamos a ver Ok Oye, es rapidísimo, ¿eh? ¡Hala! Ahí me gusta Así fue como logré hacer este efecto Primero Primero, tenía que grabar la primer parte Que consistía en lanzar el desodorante a la cámara Y luego salir corriendo Solo que le di justo al tripié Y tuve que volver a repetirlo ¿Qué te pasa? Así que volví a repetirlo Lancé el desodorante Y salí corriendo Y luego grabé la segunda parte Que consistía en entrar corriendo Y hacer como si cachara el desodorante Para que luego mi novia Me pasara el desodorante Y volviera a repetir el mismo movimiento Y ya por último Amarré unilo al desodorante Y lo grabé dando vueltas Usando esta pantalla verde Pero luego me di cuenta Que como el desodorante tiene amarillo A la hora de quitar la pantalla verde El amarillo cambiaba a naranja Así que tuve que volver a grabarlo Pero ahora con una pantalla azul Y después de varias horas de edición Cosas que solo pueden hacer las mujeres Dos pasos para atrás Agarro la silla Levanto y No puedo No se puede Reto 2 Este es muy peligroso Último reto Sin doblar los brazos Ok brazos estirados Bajo Si puede No ma Este está bien fácil Voy a intentar correr Hacer un mortal Bajito Mientras Diego Hace una redondilla Mortal atrás Por encima de mi Vamos a ver si sale Estoy listo Vamos 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dice Varios me pidieron una segunda parte Haciendo bromas a la gente Entonces ahí les va Hola, oye, ¿crees que podrían ayudarme a grabar algo rapidísimo? Ya está grabando ¿Ya? ¿Sí? ¿Tú lo detienes? ¿Está bien? Va, a ver El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un mortal atrás en tres pasos Primero, tienen que agacharse así Segundo paso, tienen que hacer un salto vertical Y tercer paso, unir todos los pasos ¿Sí? ¡Oye! ¿Y se las tiene? ¿Y se me fue? Ay, muchas gracias, eh Ya, voy a practicar mejor Sí, va Sí, ya, luego ya Tengo estos aros y los iré acomodando en fila para que quede algo así Luego me subiré a la barra y me empezaré a columpiar Y tendré que soltarme, hacer un mortal y caer dentro de cada aro que hay en el piso Así que vamos a darle Primer nivel Segundo nivel, este está más difícil Tercer nivel, este ya está bastante más complicado Cuarto nivel, este ya está súper lejos ¡Vamos, vay, vay, vay! ¡Ay! Ay, 50, ¿no? Ay, vean esto Ya me salió una ampolla Pero no pasa nada, vamos a seguir Quinto nivel, la verdad no creo lograrlo Hasta me pasé Pero no caí adentro, así que no cuenta Voy a ser mortales desde el trampolín A caer en este pedacito A ver si sobrevivo Primero va a mortar al frente Ahora va a mortar al frente con medio giro Ahora sí ya me da miedo Ahora vamos a mortar al frente con un giro completo No manches, ahora va a mortar al frente con un giro y medio Yo lo vi bien Ay, ya está ahí Pero se apoya en este video Lo voy a intentar con doble giro Venga Ya te tengo ¿Qué estás haciendo? No necesito ayuda Perdón, perdón, pensé que te estaba costando trabajo Pues seguramente no necesito ayuda Lo siento, fue mi error ¿901? ¿Cuál es su emergencia? Ay, yo no puedo respirar Nada de ser No te preocupes, yo te ayudo No puede ser, ¿otra vez? Pero acaban de llamar al 911 Y no quiere decir que necesite ayuda Ok, ok, ya no te voy a volver a ayudar, lo juro Ay, no puede ser, creo que está muerto No, no necesito ayuda Espérate, mira ¿Qué es eso? Bebida antigravedad No tengo idea ¿Por qué no lo pruebas? No, pruébalo tú Está bien ¿Y cómo te sientes? Pues no siento nada Bro, creo que te estás elevando ¿Qué? ¿Cómo que me estoy elevando? Sí, bro, creo que te estás elevando Ya le has razón, bro, me estoy elevando Ayúdame Yo te ayudo, yo te ayudo Ayúdame, taca, ayúdame No te ayudo No, vatos Así es como se ve un video a 60 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 30 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 15 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 7 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 3 fotogramas por segundo Así es como se ve un video a 1 fotogramas por segundo Ok, mi amor Este es el juego de las mariposas Tienes que intentar adivinar cuántas mariposas imaginarias agarro ¿Ok? Ok A ver, ¿Lista? ¿Cuántas agarré? Una Agarré dos ¡Ah! ¡What the fuck! A ver, otra vez ¿Lista? A ver, ¿Ahora cuántas? Tres No, agarré cuatro No entiende nada A ver Pero pon atención, mi amor ¿Ok? Pon atención ¿Lista? Ok Recuérdate que dos ¿Y ahora? Dos Sí Fue pura suerte ¿Ya entendiste? Así que otro intento Ya entendí Es que yo no soy auditiva, soy visual Pero dice Ay, ¿Cuál visual? No, no, no A ver, vamos a ver otra vez Sí, sí ¿Y ahora cuántas? Tres Otra vez le atinó No podía creerlo ¿Me entendiste? A ver, una más Una última Una última ¿Lista? A ver A ver, ahora dime cuántas Cuatro Ah, sí le entendiste Yo pensé que no lo ibas a lograr Yo tuve que irme a los comentarios Les presento a mi mamá Y al parecer me parecemos tanto Que puede bloquear su teléfono Con mi cara ¿Cierto? Vean, le voy a enseñar Evidentemente mi teléfono Me va a reconocer a mí Supongo Ya, ya está Ahora, vean, Paulino Intenta desbloquearlo Ajá, yo no puedo Él no se puede ir Ahí les voy yo Vean ¿Ya ven? Ahí se sale Se bloquea A ver, entonces ¿Creen que sí nos parecemos o no? Me arrepiento de haber intentado esto Supongo que varios han visto el video de esta persona que logra cargar un garrafón con una mano Y lo hace ver demasiado fácil Pero supuestamente está muy difícil Entonces vamos a intentarlo No creo Vamos a darle ¿Está difícil? Yo voy a hacer la sorpresa de la noche Chequen esto Yo vendría que estaba más fácil para ir No hay que levantarlo No hay forma de levantarlo ¿Qué sabe que nadie pudo? Vamos a ver si Se puede Conoces muy bien a tu novia Oye amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, mi amor Si te convirtieras en un gusano gigante destructor de mundos te seguiría amando igual que ahorita Ah, bueno Pero ¿qué tal si...? Si nunca te hubiera conocido no estaría con nadie más porque tú eres el amor de mi vida Ay, qué lindo Pero si tuviera que elegir entre salvarte a ti o a mi mejor amigo definitivamente te salvaría a ti, chiquita Oye, pero... Sí, sí, mi amor Si estuviera con alguien más porque moriste pero revivieras inmediatamente la dejaría y me iría contigo Ah, o sea que si me muero andarías con alguien más No, no, no En mucho tiempo En cinco años tal vez ¿Sabes qué? Quédate con ella Uf, malditos infieles Es la una y media No he desayunado Y tengo hambre Así que me prepararé unos huevos Pero antes me encontré con este video en el que supuestamente esta persona encontró la forma definitiva para romper los huevos de una forma perfecta Supuestamente solo hay que dejarlo caer desde arriba y se va a romper sin dejar ni una cáscara Estoy seguro que esto va a salir mal Pero vamos a intentarlo Ok, pues aquí tengo el primer huevo, vamos a ver si funciona Va a salir mal, estoy seguro Vamos a hacer otra prueba Tal vez lo eché muy alto, lo voy a intentar echar más bajito Vean, se quedó todo estrellado Fue un fracaso total Te voy a enseñar que tan alto puedo saltar El día de hoy me desperté muy emocionado porque me di cuenta que ya casi somos 10 millones de seguidores No puedo creerlo Solo faltan 20 mil más para llegar a los 10 millones Y obviamente tenemos que hacer algo épico para celebrar Y ustedes lo van a decidir Esto sería posible sin ustedes Vamos a hacer una competencia Si la transición perfecta no existe, no sé qué es esto Si Tomás logra detener este dólar con la cabeza, será todo suyo ¿Estás listo? Ahora es mi turn Competencia a ver quién corre más rápido 3, 2, 1, Paz Corre Pau, corre, corre, corre Dale Vamos, corre A ver cuánto fue 3, 63 Ah, ok, rápido 3, 2, 1, Paz Corre de hondado Vamos de hondado Corre A ver, ¿cómo fue? 151, eh Oh, bien, bien 3, 2, 1, Paz Corre Pato, corre, corre, corre Vamos, va rápido A ver, ¿cuánto fue? 41 3, 2, 1, ahora Mariano, vamos Corre, corre, corre Eso, bien, por un ritmo ¿Cuánto hizo, cuánto hizo, cuánto hizo? 58 Me han etiquetado mucho en este video para que lo intente Y la verdad es que este es un ejercicio básico en la gimnasia Pero voy a ver quién de mis amigos lo logra o le sale mejor Va, es mi turno Va, dale Ok Ok, vamos a intentarlo Dale Ah, ahí pasa Creo que sí puedo hacerlo Puedes Ay, oh, bien Vamos, tú puedes, tú puedes, vamos Vamos a hacer una locura Estamos en este cenote Y vamos a intentar un backflip al mismo tiempo Mientras lo grabo A ver si no me mato 2, 3 Ah, mi palabra Gracias Can you not be again? Les voy a enseñar a hacer este efecto En su celular En su celular súper fácil Y le pican de nuevo al rombo Ya casi acabamos Ahora se posicionan en el primer rombo Y en la barra de abajo buscan ajustes Ahí se van a HSL Y van a ajustar el color como ustedes quieran Luego se van al segundo rombo Y le van a cambiar el color a otro Y así de fácil es como logré conseguir este efecto El día de hoy El día de hoy mi novio me va a pintar las uñas Ya que mis uñas están horribles Primero hay que limpiarlas Aquí me las está limando Luego usa esta maquinita que no sé para qué sirva Y luego me quita la cutícula Y listo Mis uñas están hermosas Y ahora sí viene lo bueno Toca pintarlas La primera uña decidimos que iban a hacer unas caritas felices Creo que fue la uña más difícil porque estaban muy chiquitas La segunda uña decidimos hacer otra carita Esta era más sencilla pero igual se veía bastante cool Luego me hizo un corazoncito bien bonito Vean nomás esa cara de concentración Unas flamitas moradas que no podían faltar Y por último estos cuadraditos como de ajedrez Ahora las metemos a esta luz para secarlas Y listo Así fue como quedaron las uñas La verdad nunca me las había pintado Pero me gustaron bastante Mi novia es toda una artista ¿Ustedes qué opinan? Desafío de la tortilla con mi novia ¡Suscríbete! Saki es una tarjetita que tiene frases en ingles, pero cuando la lees rápido parecen frases en español entonces voy a adivinar que dicen ¿Listo? Sí Tienes 5 segundos Saki está guapa Saki está guapa Saki está guapo Saki está guapo Si no, no te gusta ¡Ah! ¡Sí! ¡Está guapo! ¡Bien! We love a cat We love, we love, we love a cat We love a... Uno ¡Tac! ¡Muy difícil! Tengo dos nalgas Tengo dos nalgas ¡Tengo dos nalgas! ¡Tengo dos nalgas de papá! ¡Tengo dos nalgas de papá! ¡Ese! ¡Ese! Voy a un reto Voy a tener que ir a pedir papel de baño A una casa de un desconocido Así de anillo de chocolate Como si no tuviera papel ¡Estoy nervioso! ¡Nunca he hecho esto! ¡Vamos allá! A ver Por justo un árbol lo tapa Hola, buenas tardes Oye, perdón Estaba en el ba... Se me acabó el papel ¿No creen que tendrán papel? ¡Ah! Muchas gracias, eh Muchas gracias Perdona la molestia Perdón, perdón ¡Oh! ¡Mariano! ¡Misión cumplida, Mariano! ¡La visión! ¿Cómo tienes TDH? ¡Ay! No he comido nada en todo el día Pero tengo que acabar de hacer esto Bueno, ya, voy rápido ¡Uy, espera! Primero tengo que hacer pipí ¡Aguanta, aguanta! Hmm, ¿de dónde salió eso? No recuerdo haberlo puesto ahí ¡Qué raro! Bueno, no importa Tengo que seguir trabajando No entiendo ¿Por qué siempre dejo todo para el final? Ahora sí ¡Ay, es cierto! Aún no he comido nada Bueno, ahora sí Voy rápido Sin distracciones Directo a la cocina ¡Las plantas! En teoría debí haberla regado antier Tengo que dejar de posponer Hidrátense Poquito más Poquito más Eso, muy bien Bueno, mejor tarde que nunca Ahora sí Vamos por la comida Vamos a ver qué hay ¡Uy, una marucha! Perfecto Así no tengo que cocinar Así puedo ser más productivo Y seguir trabajando Bueno, a seguir trabajando Ay, solo quiero un poquito más ¿Y el tenedor? ¿Dónde dejé el tenedor? ¿O se me habrá caído al piso? ¿O debajo del tapete? Ay, no puede ser Mejor voy por otra Vamos, vamos Rápido, por el tenedor Listo, ya lo tengo Ay, qué rico No, espera Maldita sea Tengo que hacer pipí Les voy a enseñar Cómo hacer un trampolín casero Aquí en la playa Primer paso Hacer un hoyo Segundo paso Inflar una pelota Y último paso Encerrar la pelota Y ya está Ahora solo tienen que correr Y listo Ahí tienen tu trampolín casero Voy a ver qué tan alto puedo saltar Haciendo mortal atrás Nivel 1 Fácil Nivel 2 Fácil Nivel 3 Este ya no está tan fácil Nivel 4 Esto ya está demasiado Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Muchos de ustedes me han etiquetado en este video De esta persona que se cuelga de forma rara Y luego el otro se sube y hace mortal atrás La verdad es que no se ve tan complicado Pero vamos a intentarlo Bueno, vamos Tengo miedo A ver, dale Ay, me da miedo Ahora sí A ver, va Te salió Nivel de dificultad Fácil Nos encontramos con este video de aquí No se ve tan difícil Pero vamos a ver quién lo logra Vamos, dale Dale, Diosito Tú puedes Vamos, aquí Vamos, Diosito Estuvo cerca Vamos, Miguel Vamos Es muy difícil Vamos, si se puede Vamos Vamos Estamos difícil Tengo que adorar Vamos, Pato Vamos, tú puedes Viene con mi papá A un lugar para esquiar en agua Allá se empieza Y con estos cables Te van a ir jalando con una cuerda Y ahí vas dando vueltas Yo ya había venido una vez Entonces ya le sé más o menos Pero mi papá no Me dice que está nervioso ¿Cómo te sientes, Luis? Me siento un poco nervioso Quería empezar sentado Pero eso está muy chapa Entonces le dije que no Que empezara parado Para que estuviera más cool Ahí va Vamos Ay, pues Ah, mira Ya lo logró en ese Bueno Ya es mi turno A ver si no me caigo Y quedo como tonto Mira el primer intento Calificando acrobacias De Emanuel Turizo Primero Prova de carro Pájate Pájate Segundo Parado de mano ¿Estás listo? Tercero Mortal atrás Tal vez Va, dale Eh Tema Tal vez Tema Llega Oh, mira Si te salió Muy bien No, no, no No, 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 no Oh, no Oh, no A la Más No, no, no Vamos a ver que tanto se es sobre la menstruación y si no me tocan toques ay que cantidad habitualmente de sangre cae en mililitros unos 10 no 40 a 80 cada cuanto ocurre el flujo menstrual ah pues cada mes no pero días, dime días en específico ah dura como 5 días no 21 a 35 días ¿cuál es uno beneficio de la copa menstrual? esa me la sé se nota, se nota sí, 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 que la puedes limpiar y se puede reciclar ¿no? ¡se me la tuve! ¿cada cuánto debe cambiarse un tampón? cada 6 horas ¿cada? ¿ustedes cuántas se supieron? intentando el reto de la silla vamos a ver cuántos shots necesito para besar a mis amigos si fueran mujeres empecemos por Zack a ver, vamos a ver ¡ay, Zack! te ves guapa o sea, se ve inteligente con los lentes se ve que es una mujer independiente yo te doy un 4, 4 shots vamos con Pato tengo miedo uy, no, Pato yo creo que necesitaría estar inconsciente para besarte yo creo que Blackout vamos con Diosdado también tengo un poco de miedo a ver, a ver ¡ay, no! parece, parece una niña chiquita tiene cara de bebé o sea, yo con eso no me meto yo creo que unos 8 shots 9 turno de Paulino a ti te tengo confianza de que quedes bonita ok, vamos a ver ¡ay, Paulino! parece, parece un poco Shakira como tiene los labios gordos sí me gustó lo acepto yo creo que un shot y turno de Cajín no sé qué esperar vamos a ver a ver uy pues no estás fea si te ves lo bonito los ojos pero, no sé no es tanto mi tipo pero unos 3 unos 3 shots acabo de hacer la transición más fea y desagradable que verán hoy el otro día estaba tranquilo en mi casa hasta cuando de repente me llegó esta caja misteriosa que contenía varias latas de Pringles y estas bazookas de confeti super cool pero hay algo más que no les había enseñado que son estas 3 latas más y ustedes pensarán ¿qué tienen de especial? pues contienen papel para envolver ya que estamos muy cerca de la navidad y voy a aprovechar para envolver estos regalos que compré el problema es que yo soy pésimo envolviendo regalos pero les presento a mi hermosa novia ella me ayudará a envolverlos y obviamente lo haremos mientras disfrutamos de nuestras mega latas de Pringles que son hechas para compartir y así fue como quedaron yo creo que quedó bastante bien oye tus agujetas ¿cómo? ¿qué te pasa? es de chill me acaba de llegar un paquete tutorial para abrir en vino sin destapacorchos ok vamos a ver si funciona aquí está la botella de vino es darle varios golpes ya te va yo tengo miedo pégale bien dale más fuerte vamos Caín dale ahora se está funcionando ya salió un poquito dale Caín más fuerte dale ya está cerca de salir ya está cerca de salir intentando este reto de pareja tiene que dar vueltas con los ojos cerrados y luego intentar besarme eso estuvo cerca ahora es mi turno yo estaba bien perdido no sé cómo le hice y ahora los dos vamos a ver qué tan conectados estamos al final si lo logramos quien derrame el agua pierde hace unas semanas me encerré en esta caja y Diosdado me llenó de castigos horribles incluso me metió cucarachas pero la verdad yo no pensaba hacerle nada hasta que vi todos sus comentarios diciendo que me tenía que vengar entonces ya que insisten eso haré se me ocurrieron algunas opciones como amarrar a Diosdado y aventarlo a una alberca con cocodrilos o tal vez raparlo mientras duerme y rasurarle también las cejas esa estaría buena o qué tal noquearlo y ponerlo en una balsa en medio del mar bueno tal vez estos castigos son demasiado pero ayúdenme a pensar formas de molestarlo para el video que subiré vengándome de Diosdado cuídate Diosdado porque en cualquier momento me voy a vengar 100 pesos tal que logre este reto lo lanzan, lo agarran y cachan a ver quién lo logra Mariano crees que soy malo pero tengo años de experiencia haciendo esto se ve nadie tiene confianza en mí porque soy medio ciego pero aquí voy ay cerca panda vas tú puedes nando ooooh cerca ok 1, 2 de los 100 pesos gracias voy a intentar que mi mamá me ayude a ser un mortal a ver si no caigo de cabeza va, va a ser 1, 2, 3 ya pero es que si no me das confianza no pues es que es lo que me parece que voy a caer 2 no es fuerte me tienes que empujar toda la pierna se siente tonto 1, 2, 3 ay si salió bueno ahora es turno de mi mamá va vale pues me va 1, 2, 3 3 ay salió pues ya todos hemos visto esta épica imposible pose de Baki así que vamos a ver a quién le sale mejor venga Casi medio segundo Vamos pato, vamos Un segundo creo Tú puedes Va, así te puedes Duré poquito Estaba platicando con mi hermano Cuando mágicamente apareció mi papá Y nos dijo que quería intentar este video En el que haciendo un mortal lograba saltar estas tres personas Lo cual le dijimos que no nos daba confianza Que él nos saltara Así que mejor pato y yo hicimos un volado Para ver quién iba a saltar y yo gané Solo que hacía falta una persona más Entonces rápidamente fui corriendo por mi mamá Y ahora sí estamos completos Primero se puso pato Y aunque no tenía mucho espacio Logré saltarlo sin ningún problema Luego fue turno de mi papá Este ya estaba más complicado Pero también logré saltarlo Aunque no estoy seguro si quepo una persona más Pero bueno ahora era turno de mi mamá Solo que ella se puso en medio para que no le fuera a caer encima Y ahora sí corrí con todo Y logré saltarlos hasta con espacio de sobra Entonces qué opinan Debería intentarlo con una persona más Dicen que manzana con pepino Sabe a melón No le veo mucho sentido a eso Pero vamos a probarlo Ok pues aquí ya lo tengo Entonces vamos a probarlo No puede ser Sí sabe a melón Bueno Sabe rico Yo creo que sabe como un 80% a melón Pero aún sí sabe rico Oye yo no voy a estar enseñando a esquiar Cuando es general No sé lo que le pasó El madrazo Entonces voy a intentar yo Bueno Amárselo cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno Y la música va a verar Oye avisé que te gusta Y no quiero comprobar Si no se escucha la buena La mala se va a cortar Si es difícil Y fue grabando Arriesgó el físico Entonces la cicatriz Que tiene A ver señora Varios nos han estado diciendo Que no se están notando resultados Entonces opinan ustedes El que tire la botella pierde El otro día nos encontramos Con este video De esta persona Que hace mortal Al frente a caer En posición de lagartija Se ve complicado Y da miedo Pero vamos a ver si nos sale A ver que sale Vamos a poner el colchón Porque no queremos Cair de cara en el piche Estoy nervioso Pero a ver Primer intento Yo no quiero que me pase esto Segundo intento Va con toda la fuerza del mundo Esto no es buena idea ¿Cuál superhéroe te quedarías? Mi novia quería hacerme una broma No sabía que me estaba haciendo una llave De la cual no se puede escapar Solo tienes que atorar Las piernas y los brazos De esta forma Es imposible de escapar Pensé que ya venía a ayudarme Story time De la vez que me escalabré De la forma más tonta posible Hace tres años Me fui a vivir solo Por primera vez Aunque no estaba realmente solo Ahí vivían el señor Y la señora Smith Los dueños de la casa Un día estaba en la casa Chateando y mandando fotos Tontas con unos amigos Cuando tuve la grandiosa idea De ponerme completamente rojo Y mandar una foto De repente Desperté en el piso Todo mareado Y sacado de onda Entonces volteé al piso Y vi que había un charcote De sangre Y ahí me di cuenta Que me había desmayado Al apretarse Se me sirvió toda la sangre A la cabeza Y perdí la conciencia No sabía qué hacer Y no había nadie en la casa Más que los señores Smith Así que me levanté Y con toda la cabeza sangrando Les fui a tocar Y les conté lo que había pasado Así que inmediatamente Me llevaron al hospital Y me tuvieron que poner Cinco puntadas Así que no se pongan rojos Porque se podrían desmayar Formas de llegar Solo a una fiesta Yéndote cool En el video pasado Intenté hacer un avioncito de papel Que no tiene forma de avión Pero que volaba súper padre Pero lamentablemente Fue un fracaso Voló horrible Y hasta se me terminó rompiendo Así que hoy Estaba muy triste y desilusionado Hasta que me encontré Con este video Es otro avioncito de papel Sin forma de avión Pero que vuela súper padre Así que decidí intentarlo Yo sé que este sí saldrá bien Para este avión Lo único que necesito Es una hoja Primero tengo que recortarla Y hacer un cuadrado Luego tengo que agarrar una esquina E irla doblando varias veces A la mitad Hasta que quede de esta forma Perfecto Después con un poco de pegamento Lo vamos a encajar aquí Y pegarlo de esta forma Ahora siguen las alas El papel que le sobró Lo van a cortar a la mitad Y con pegamento Lo van a pegar a la parte de arriba Y ahora sí ya quedó Y por si acaso hice dos Porque ya saben que tengo pésima suerte Así que es hora de probarlo afuera Lo aventé unas cuantas veces Y voló bastante bien Pero tiene muy poco tiempo de caída Así que intentaré lanzarlo Desde allá arriba Estaba muy nervioso Lancé el primer avión Y voló súper bien El problema es que se fue chueco Y se terminó escondiendo Con el edificio Luego lancé el segundo avión Este era mi último intento Y voló increíble Duró muchísimo tiempo cayendo Y de lejos Parecía una abejita volando Estoy muy orgulloso de ti Nunca te olvidaré Estaba felizmente aventándome a la alberca Cuando se me ocurrió Intentar hacer un doble mortal Atrás al agua El problema es que necesito Mucha altura para lograrlo Pero tengo una idea Voy a necesitar ayuda de Diosdado Y ayuda de Pato Perdón Ayuda de Pato Van a tener que ponerse uno frente al otro Agarrarse de esta forma E impulsarme como una catapulta Esto es una muy mala idea La alberca solo mide un metro y medio Y no está permitido saltar Pero a mí nada me da miedo Así que hicimos el primer intento Pero no salió tan bien como esperábamos El problema fue que lo hice demasiado para atrás Y eso hizo que no lograra agarrar a suficiente altura Pero obviamente volvimos a intentarlo Y estos son los resultados Muchos de ustedes me pidieron que intentara este reto En el que tengo que hacer un mortal al frente Mientras chopeo una galleta Admito que se ve bastante complicado Pero vamos a intentarlo Primer intento Estoy nervioso Estuvo cerca No puedo amigos Llevo horas intentando esto Ya no puedo más Eugenio Arbés Yo no me considero alguien normal Entonces quiero enseñarte mis talentos poco normales Puedo hacerme alabar eso Mientras ando en la noche Yo estoy solo Y no tengo con quien hablar Voy a hablar conmigo mismo ¿Tú? ¿Qué vas a lavar? Ahorita No te preocupes También puedo correr súper rápido Puedo quitarme la cabeza Muy útil, ¿no? Incluso puedo levitar Bueno, como podrás darte cuenta Estoy bastante buen editando Y si me adoptas Podremos hacer videos muy padres Y diferentes juntos Entonces, ahora sí Denle like y chiquételo Vamos a hacer una competencia A ver qué lograr hacer 50 lagartijas primero ¿Estás listo? Va Una Dos Tres ¿Cómo? ¡Ah! ¡Gané! ¡Ponte las rayas! Mi hermosa novia y yo Les compramos estos disfraces de presos Para unas fotos bien cool Pero ya puesto No se veía tan cool como pensamos No me gustaba cómo se veían las mangas Así que decidimos cortarlas Y obviamente lo hizo mi novia Porque yo lo hubiera dejado horrible Ahora sí se ve mucho mejor Y mi novia lo sabe Oh yeah Obviamente compramos tatuajes Para vernos aún más malos Vean la cantidad de tatuajes que había Eran demasiadas opciones Y no sabíamos cuál exponer Y ya después de un rato decidiendo Optamos a empezar con esta serpiente Para mi novia Luego se puso este tatuaje Que le cubría todo el cuello Y ahora sí viene lo más complicado Que era poner el tatuaje grande En todo el brazo Usamos esta toalla Para que fuera más fácil mojarla Y así fue como quedó No manches lo sexy que se ve mi novia Me encantó como quedó Y ahora era mi turno Yo también empecé poniéndome La serpiente en el cuello Luego me puse otro en el pecho Que me quedó todo chueco Y ya por último me puse en el brazo Ahora sí somos unos criminales De verdad Y ya es así como quedamos listos Para las fotos Denle like para la parte 2 ¿Qué posibilidad hay De que te avientes Desde ahí arriba hasta la fosa? Ah, ok Pero eso sí tú te avientas también Ok, ok ¿Va, listo? Una, dos, tres, tres ¡Ay! No, no Rayo Ya estoy aquí arriba Ahora va a subir aquí Yosdado Si puedes Mariano me voy a caer No, no, si puedes Ahora va a intentar subir Paulino Vamos, Pau Tú puedes Vamos, sube Tengo mucho miedo Estoy muy alto Estoy listo Va, dale Genial Tres, voltea Dos, uno Vas Ok, es mi turno Tengo que pasar caminando Ok, ya estoy listo Tres, dos, dos, tres, dos Uno ¡Pegalos! 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 Si latino Tú pagas mi reta El próximo mes No, no, no ¡Ay! Si latino Me das dos regalos De navidad Dale, dale ¡Esto! Si latino Tú me das los dos regalos De navidad ¡Ay! ¡Qué bueno! Si latino Le das un beso A Caín Si latino Me pasina Que me voy Ahorita Ahorita Si latino Te sacas mi nombre En la planta En el pie ¿Va? ¡Sí! ¿Quién atrapa Mejor salchichas? Rien De rien No Yo no Regreto Rien Ni la vía Con ma fe Ni la mal Se me viene ¡Ni la mal! Intentando Tres retos Que me ponga Dios dado Primer reto A ver, dale ¡Ah! ¡Está chido! Se ve difícil A ver si me sale Vamos Mariano ¡Tú pedes! ¡Ni la mal! ¡Ni la mal! ¡Pega! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Gira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 Resta número dos Resta número dos Concentra Salta Choca ¡Uy! Salta Choca ¡Oh! ¡Bien! Resta número tres Es que soy el número uno ¡Ayyy! ¡Ey! ¡Ey! Fue felizmente en mi cura Y cuando un pobre ciudadano se estrelló conmigo Entonces se nos ocurrió una grandiosa idea Hacer un salto squat mientras el otro pasa por abajo Hicimos chinchapú para ver quién iba a saltar y yo gané Así que hicimos unos cuantos intentos para coordinar el salto Probamos varias increíbles técnicas Para ver cómo podíamos grabar mejor Hasta que encontramos la técnica definitiva Entonces ahora sí, ahí les van los resultados Eso estuvo nada épico ¿Pero qué les parece si este video llega a 10000 likes Lo intentamos con Mortal? Like para parte 2 El primero en que haga una lagartija El primero en arrancarse un pelo El primero en pegarle a mi mano con tu piel El primero en levantar al otro El primero en dar tres vueltas Quiero saber si se animarían a pasar caminando por aquí Vean Y si sí, se animarían a hacer esto Noventa y cinco Noventa y seis Estamos a tres Noventa y siete Noventa y ocho Ya casi Noventa y nueve Venga Vamos, cambia, 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 cambia ¡Quince millones! Creo que tienes un poco de pastel Pero llegan los 15 millones Vamos a hacer una carrera A ver quién llega primero Allá abajo ¿Listo? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, bro! Nosotros también queríamos intentar esto Vamos a ver cuánto tardamos en lograr separarnos Acá Acá No, sí, no, sí El que no sé cómo Es que no se puede Voy a pasar para adelante Ahora Así Ok Ya terminamos igual Aquí Aquí Me paseo nunca Ya por acá Así No puede ser No, no Y salió Sí funcionó Iba felizmente corriendo cuando me encontré con este video La verdad se ve muy complicado Pero me propuse a lograrlo Mi mamá va a estar orgullosa de mí Primero necesitaba un palo Así que rápidamente fui corriendo a buscar una escoba a mi casa Primer paso completado Esto no me sirve Ahora me puse a practicar la primer parte Que es pasar el palo hacia adelante Eso estuvo muy fácil Y después la segunda parte Que es pasar el palo hacia atrás Muy fácil también Y ahora sí viene lo complicado Me subí al trampolín para entenderle bien al movimiento Y ahora sí me costó trabajo Era difícil coordinarme y tenía que hacer el movimiento demasiado rápido Pero después de unos cuantos intentos lo terminé logrando Así que es hora de intentarlo en el pasto Aquí ya se ponía mucho más complicado Tenía que hacer los movimientos aún más rápidos que en el trampolín Y a pesar de hacer tantos intentos terminé fracasando Así que decidí cambiar el palo del lugar Y ahora sí salió mucho mejor ¿Sí? ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí me salió! ¡Ay! Vean Terminó toda doblada la escoba de tanto golpe Hey, ¿qué onda amigos? Estoy en Nueva York y les voy a contar un poco de mi día de hoy Primero por la mañana fuimos a dar una vuelta en helicóptero por toda la ciudad De verdad fue una experiencia increíble Nunca la había hecho Luego decidimos ir a conocer Central Park Pero aquí el transporte es muy caro Entonces nos fuimos en metro Y estábamos súper perdidos Ya cuando llegamos Rentamos unos scooters Y dimos la vuelta por todo el parque De verdad estuvo súper divertido Y el parque está hermoso Ya que terminó el tiempo Nos fuimos caminando al famosísimo Times Square Y de verdad no saben lo increíble que está de noche Está mucho, mucho mejor de lo que imaginé Y ya para terminar el día fuimos a cenar a un lugar delicioso de comida asiática Vean nuestras caras de insatisfacción ¿Será que se va a ir un video a punto de dormir a las once y media de la noche le irá bien? No lo sé Voy a probar Mañana lo voy a borrar entonces A ver hasta cuántas vistas llega Buenas noches Voy a intentar amarrar el teléfono a esta cuerda Y luego saltar mientras grabo a ver qué tal sale Ok, estoy listo A ver si no se cae el teléfono ¿Cuándo ves a tu mejor amigo? ¿Amigo? ¡Bruf! ¡Ay, amigo! ¡Bruf! 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 ¡No te ví, hermano! ¿Libro? ¡Hermano! ¡Amigo! ¿Cómo estás? Voy a ver con qué tanto peso puede hacer mortal atrás Voy a empezar con 5 libras ¡Pase! Ahora con las de 10 libras Ahora con las de 15 libras Esto ya me da miedo ¡Ahora con 20 libras! Y ahora con 25 libras Ya es el último ¡Ay! Tengo mucho miedo ¡Una! ¡Dos! Like para intentarlo con las de 30 libras Que ustedes ven Como realmente lo hago Estoy seguro que todos hemos visto este pasito de Chavo del 8 Entonces vamos a ver a quién le sale mejor Ok, ok ¡Ahora con todo! ¡Ah, eso! ¡Va a ver si sale! Quería intentar este video con mi novia Así que vamos a hacerlo Primero le enseñé cómo había que agarrarnos Y luego nos pusimos a practicar Pero no salió como esperábamos Así que intentamos otra técnica La técnica del avioncito Se raspó mi bebé Hicimos intentar este tren Taki y yo queremos intentar esto Va, sentad ya no Pero queremos hacer un fail Entonces lo voy a lanzar fuertísimo Para que caiga de cara No, no, mejor lo hacemos bien No, sí Si vas a poder cagar No, 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 no me cance Oye, a ver quién de mis amigos logra hacer este reto Yo, ¿eh? Me gordo ¡Ah! ¡Casi! ¡Oy! ¡Casi! ¡Ooooh! ¡Se salió! Obo, olvidas que tienes una novia chiquita. ¡Vamos a ver quién de los tres está más fuerte! ¡Venga! ¡Ah! ¡Así! ¡Obo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No fue! ¡Dale, pato! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Oh! ¡Tengo miedo! ¡No! ¡No mames! ¿Qué le dirías a la última persona que besaste? ¿Quién fue? Bueno, no sé, que se repita Patricio y yo estábamos felizmente platicando Cuando nos acordamos de este video súper cool Esta mujer se lanza y da toda una vuelta a través del otro Lanzamos una moneda para ver qué le iba a intentar primero, y yo gané Así que primero nos pusimos a analizar el video para ver cómo teníamos que hacerlo Y luego nos pusimos a practicarlo Y ahora sí, estábamos listos En el video se veía algo difícil, pero la verdad estaba imposible Mucho más difícil de lo que pensaba Estuvimos haciendo un montón de intentos, pero todos fueron un desastre No lograba dar la vuelta y siempre terminaba acotando en el piso ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no quiero! Así que decidimos cambiar y que pato tomara mi lugar Pato hizo su primer intento y como se esperaba Fue todo un desastre también Así que lamento decirlo, pero esta vez salimos derrotados El líquen del papote equivocado pierde Primera ronda Segunda ronda Tercera ronda ¡Vamos! Escojo esta ¡Vamos! 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 ¿Sabe que está seguro que no soy capaz de saltar de este lado de aquí A llegar a la fuente de allá? Te vas a caer Sí, por cierto Pero yo estoy seguro de que sí Entonces voy a ver si me sale Primero quiero quitar toda esta basurita de aquí para no resbalarme ¡Ay! Estoy nervioso ¡Venga fuerte fuerte! ¡Falta! ¡Aaay! ¡Ooooh! Voy a intentar amarrar el teléfono a esta cuerda y luego saltar mientras grabo a ver que tal sale Ok, ya estoy listo A ver si no se cae el teléfono A ver, voy a intentar este juego que según esté imposible de... ¡Ay! No, ya no vi Por estar hablando ya no vi A ver, creo que fue este de aquí Ok, ok Según que esté imposible de ganar, que se pone muy difícil, yo siento que está fácil la que a la izquierda Ok, tiene que encontrar el corazón Ok, aquí abajo ¡Pum! Perfecto, perfecto Voy bien, muy bien ¿Quedan dos? Ok, se movió rápido, pero creo que fue aquí O sea, ya se puso bien difícil ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! O si se puede ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Esto ya es imposible! ¡Esto es totalmente al azar! Yo creo que es el de arriba ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Yo, yo sabía que iba a lograr! Estaba jugando videojuegos cuando de repente me llamó un número desconocido Así que contesté y una voz me dijo Haz dos avioncitos de papel y vamos a prueba a ver cuál juega mejor O si no, muere Así que inmediatamente me puse a pensar Y recordé que había visto este video de cómo hacer un avioncito con un cotón Y este otro de un avión con forma de cilindro Para el primer avión tenemos que doblar la hoja de esta forma Y luego doblarlo así Después hay que unirlo encajándolo del otro lado Y doblamos tres veces hacia adentro de esta forma Para el segundo avión dibujé un ala más grande que la otra Luego lo recorté y con un pedazo de cinta los pegué al cotonete Y así fue como quedaron Del primer avión hice unas cuantas pruebas y logré que volara más o menos De hecho este fue mi mejor intenso Y con el segundo avión también hice varias pruebas pero este volaba aún peor Así que lo siento pero ambos aviones fueron un asco Diosdado, Patricio y yo somos los tres unos tremendos saltarines Así que vamos a averiguar quién de los tres salta más alto Empezó Diosdado con una altura bastante fuerte Medió un total de casi diez centímetros Y sin ningún problema logró saltarla Pero Pato con una altura de cincuenta centímetros logró superarla Y luego yo con un total de sesenta centímetros logré colocarme la delantera Pero esto no se va a quedar así Diosdado encontró este árbol que me dio ochenta y tres centímetros Y vean con qué facilidad logró saltarla Pareciera que es su hábitat natural Pato buscó y encontró este árbol difícil de saltar Esto ya medía un metro diez Y nuevamente logró llegar arriba Y obviamente yo no me iba a quedar atrás Encontré este tronco que me dio un metro veinticuatro Me costó trabajo pero igual logré superarlo Esto ya se ponía complicado Diosdado encontró uno que medía un metro cuarenta Tuvo algo de impulso y nuevamente estaba en su hábitat natural Pero lamentablemente No, ya, ese fue mi límite Así que ya solo quedábamos Pato y yo Pero esto se verá en la segunda parte Ey, prometedame, escóndeme, 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 rápido, rápido, rápido ¿Dónde está? Creo que se fue por allá Ay, ya estamos cerca, eh Pues, pues, ya, ya se fue Ey, ya que te de las madres Nomás se merece un CCL en Amigo Kitty Así que cómprale un Amigo Kitty Y díganlo mejor en equipos ¿Qué es eso? Ay, ayuda Claro que le medí y puse marca y todo De hecho hice un palito que es donde tenía que poner mis manos Bueno, también al principio hice varios intentos pasando por un lado para no pegarme Y estuve muy cerca de lograrlo, vean Este es el primer intento y lo estaba midiendo, vean, pase por arriba El segundo pase bastante cerca El tercero me quedé un poco atrás El cuarto hasta toqué el agua, chequen Vean Y el último, pues, me partí la cara Vamos a ver quién aguanta más y quien pierda se rapa la ceja ¡Venga! ¡Venga! ¡Listo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Ah! ¡No me quiero arrastrar! Dale, estoy listo Ahí ¡Oh! 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 Liliana Bellóncle, ven para acá ¿Qué pasó, amor? ¿Ya quedaron bien limpios todos los platos? Sí, ya todos ¿Y qué tal están las camas? Ya todas bien tendidas ¿Y el piso, ya bien limpio? Barrido y trapeado, todo muy bien ¿Y las platas, qué tal, ya bien regadas? Sí, ya todas muy bien regadas Ay, ¿entonces hice bien mi trabajo? Sí, mi amor, muy bien ¿Entonces ya puedo jugar con mis amigos? ¡Sí, mi amor! ¡Sí! ¡Ah! Disabled gravity Turning off gravity You are now free to float No 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 ¿Yo hice pantalla verde? No, eso no lo necesito Ahí les va Y así fue como logré hacer este efecto Look at me Primero, pedí este paraguas transparente en internet Y también pedí mil pétalos negros Que venían todos comprimidos y tuve que irlos separando uno por uno Hasta que logré tener suficientes para llenar el paraguas Así que hice una prueba para ver qué tal Y me di cuenta que todavía faltaban bastantes pétalos Así que mi novia me ayudó a seguir separando los que faltaban Hasta finalmente tenerlos todos Luego me vestí todo de blanco Y ahora sí estaba listo para empezar Así que hice la primer toma Pero lamentablemente quedé chueco en el video No ¿No quedó? Estás un poco de lado Vean mi cara de tristeza Porque nuevamente tuvimos que limpiarlo todo para volverlo a grabar Pero no podíamos rendirnos Así que lo volvimos a grabar y esta vez salió perfecto Así que por tercera vez y sin moverme de mi lugar volvimos a limpiarlo Y ahora sí me quité los tenis para recordar dónde estaba Me cambié de ropa Y me volví a poner en el mismo lugar Y procurando que saliera todo igual grabé la segunda toma Mariano, tu misión es ir al Dams Club y comprar tres artículos al mejor precio posible Tienes 20 segundos para hacerlo Tu tiempo comienza ahora ¡Va, perfecto! No tengo mucho tiempo, tendré que dividirme ¡Listo! Ahora voy a apagar a través de mi celular en la aplicación de Sam Club Solo tengo que ir a la sección de Scan and Go ¡Y ya, Pedro! ¡Lo logré! Diosdado y yo Íbamos felizmente caminando cuando nos encontramos con un teléfono en el piso Así que lo recogimos y nos dimos cuenta que se estaba reproduciendo este video super cool Y obviamente teníamos que intentarlo Para eso uno de nosotros tendrá que hacer el mortal atrás Mientras la otra persona hace un mortal de lado apoyándose del otro Esto suena algo complicado Así que hicimos un chin champú para decidir los lugares y Diosdado ganó Pido hacer el mortal atrás Entonces así es como le haremos Antes de intentarlo bien me puse a hacer unos mortales en la pared para sentirme más seguro Luego hice otro mortal apoyándome y Diosdado Y por último hicimos unos cuantos cálculos para saber dónde había que hacerlo Y entonces ahora sí, después de muchos intentos, aquí están los resultados ¡Ah, salió! Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!